Gambitas al limón, una receta espectacular. Aquí tenéis los ingredientes, la mantequilla, gambas peladas, un limón, lo equivalente a dos ojos porque este es uno pero es enorme, lo picaremos, ¿vale? Y una cebollica roja que también la picaremos, ¿vale? Lo primero que tendremos que coger es una bandeja de hornear, la típica de estas de cristal. Cogeis papel de plata, ¿vale? Aquí se llama así por lo menos. Y pues lo cubríis todo, ¿vale? Y vais echando los ingredientes. Echáis las gambitas ahí, bien esparcidas, por todos los lados. Cortaréis entre 50 y 70 gramos de mantequilla. Cogeréis un vaso que tengáis en la cocina, lo echéis ahí y lo metéis al microondas, ¿vale? Hasta que se ponga en estado líquido. Mientras calentamos la mantequilla en el microondas, rallamos la cáscara de limón por encima de las gambas y lo cortamos por la mitad. Utilizaremos el jugo de medio limón y lo echaremos encima de la mantequilla ya derretida, ¿vale? Con ayuda de una cuchara y meneándola por todos los lados. Para sacar el máximo jugo posible de limón, pensar en vuestro peor enemigo, ¿vale? Y así sacaréis todo el jugo del limón, ¿vale? Con la ayuda de una cuchara menearemos y todo quedará repartido en cuanto a jugo de limón y mantequilla nos referimos, ¿vale? Vuelta, vueltita, vueltita y todo eso. Cogemos el ajo, ¿vale? Un ajo enorme o dos ajitos normales. Y cortáis hasta que tengáis esto así. Y los echáis por encima de forma repartida. Cogeréis el siguiente ingrediente que es la cebolla, ¿vale? Y la pelaréis hasta que la veáis así de bonita y brillante. Y la cortaréis en cuadraditos súper minúsculos. Minúsculos, como estáis viendo ahí. Los echaréis de forma repartida por toda la bandeja, como estamos haciendo con todos los ingredientes, ¿vale? Para que quede todo bien puestito por ahí. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Aprovecho para deciros que le deis un pedazo de like al vídeo, ¿vale? Suscribirse y si tenéis alguna duda, pues la ponéis en los comentarios. Venga, le damos vueltitas con la cuchara a la mantequilla derretida y jugo de limón. Y lo echaréis con mucho cuidado, como vais a ver, poniendo la cuchara abajo para que los ingredientes no se muevan de la bandeja, por encima de todo el plato, hasta que lo cubra todo. Mientras estamos haciendo todo esto, poner el fuego del horno a calentar, ¿vale? Lo ponéis a 180 grados aproximadamente y así ya cuando terminéis ya estará calentito, listo para meter ahí. Cuando terminéis de hacer todo esto, como estáis viendo, ¿vale? Pues lo metéis al horno, ¿vale? Y lo dejáis en torno a 12 minutitos ahí, hasta que veáis este pedazo de resultado. Cogeis un plato de la cocina, cualquier cosa, la que os valga, la que queráis y lo emplatáis. Fin del tema, no tiene nada, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ponérmela en los comentarios, como os he dicho. Un like y lo más importante, suscribiros. Gracias.